hoy vamos a hacer una riquísima sopa de mondongo nicaragüense es una comida típica muy tradicional de nuestro país nicaragua ella está elaborada con los siguientes ingredientes este es el mondongo o toalla como se le conoce de una manera comercial estas son aproximadamente 5 libras de mondongo ya las que las tenemos en pedazos en trozos en trozos cortos y ya está previamente limpia lo lavamos con limón con ajo con agua él ya está completamente limpio para ponerse a hervir lo vamos a poner a hervir en una olla a presión durante 40 minutos y le vamos a poner unos 6 o 7 dientes de ajo machacado en la olla de presión son 7 minutos aproximadamente 40 minutos perdón aquí ya la tenemos en la olla a presión aquí lo vamos a tener ella 40 minutos cuando ya estén pasados los 40 minutos nosotros la vamos a bajar y vamos a continuar a hacer la sopa vamos con la elaboración de la sopa de mondongo y vamos a utilizar la verdura aquí tenemos el que quisque la yuca maduro chilitoma le vamos a poner también maíz o el otro ya lo tenemos hecho pedazos y vamos a ponerle también repollo porque lleva repollo la sopa de mondongo así entonces estas son las verduras el maduro ahora tenemos aquí la olla con el mondongo y aquí ya le tendría le pusimos ya estaba previamente cocido ya le pusimos el agua le estamos poniendo lo que es el maíz o el elote se le pone primero verdad mamá el elote porque el elote es durito para coserse entonces es el primero que se pone a esta agua le hemos puesto achiote ajo pimienta pimienta negra le pusimos un poquito de pimienta y lo tenemos a fuego un fuego medianamente alto y 12 naranjarias para darle el toque ácido a la sopa puesto la hierbabuena y tomamos probando verdad la ayuda porque la ayuda tiene que estar suave y el es que todavía le hace falta ya está reventando pero le hace falta un poquito de pronto le vamos a poner el repollo ahora le estamos poniendo el repollo y eso es todo queda ya solamente solo falta que termine de reventar la yuca ya le pusimos este la sal ya tiene su punto de sal la hierbabuena ya está para que le dé el sabor sabroso y eso solamente queda en degustar el plato muy rico un plato nicaragüense muy sabroso le ponemos todo es al gusto el ácido la sal el achiote todo es al gusto y le estamos poniendo lo que es ya la hierbabuena eso es todo espero que les gustan compartan déjenme en los comentarios si lo han hecho alguna vez y suscríbanse a mi canal hasta luego bye bye